Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails. El día de hoy traigo para ti un diseño con una tendencia de rayas en blanco y negro, acompañado del color dorado que será siempre un color protagonista para poder combinar y hacer contraste con estos colores. Así que vamos a trabajar. En esta ocasión realizaremos una punta semi-esqueleto. Vamos a realizar una técnica de reversa con una mezcla en color dorado. Para esta mezcla utilicé primero el Glitter Shimmering Sand, que es el dorado por excelencia. Recuerda que es un glitter que no puede faltar en tu mesa de trabajo. Y le agregué también dos artículos de decoración. Unos son colitas de sirena dorado tornasol y el otro son unos rombos en dorado. Esto le va a dar muchísimo brillo y reflejo también a nuestra mezcla. Antes de colocar nuestra técnica de reversa, recuerda que te recomiendo, como es un color en el cual estamos utilizando glitter, colocar una capa muy delgada de acrílico cristal en la uña natural de tu cliente. Ya que en este caso a pesar de que nuestra mezcla no tiene una pigmentación muy fuerte, los glitter también se pueden llegar a incrustar en la uña natural y se pueden volver difíciles de remover posteriormente. Ya que protegí la uña natural, vamos a tomar nuestra mezcla. Puedes ver inmediatamente como es una mezcla bastante brillante. Y vamos a formar como si fuera nuestra técnica de reversa que normalmente trabajamos. Primero una perla para formar nuestra línea de sonrisa. La estoy trabajando muy delgada ya que también la vamos a encapsular posteriormente con el acrílico cristal para evitar que no la podamos llevar con la lima a la hora de estar estructurando nuestra uña. Presionamos muy bien. Marcamos nuestras anclas de tensión. Y recuerda que cuando utilices este tipo de elementos de decoración, especialmente en las mezclas, como lo manejé ahorita, es muy muy importante que te fijes que sean artículos de decoración de calidad que no se despinten a la hora de estarlos trabajando o que entren en contacto con el monómero para que esto no pueda restarle color y brillo a tu diseño, especialmente ahorita que es en tono dorado. Ya que tenemos nuestra almendra completamente trabajada en este tono brillante y con nuestras anclas de tensión bien marcadas, muy delgada, como puedes observar de lateral, vamos a trabajar ahora con el acrílico ultra white. En este caso será de secado rápido. Recuerda que también puedes utilizar el secado normal, si así lo requieres, para que te dé un poquito más de tiempo al mundearlo. Vamos a tomar nuestra primer perla. Con este acrílico voy a formar toda la punta. Fíjate cómo espero siempre antes de colocarlo un poquito en las cerdas de mi pincel, lo cual hace que el acrílico tenga una textura mucho más manejable. Fíjate cómo no se pega en las cerdas del pincel, sino que es como una masa o una pasta que podemos perfectamente aplanar y llevar hacia la dirección que querramos con las cerdas de nuestro pincel. Vamos ahora del otro lado. Es muy importante trabajar rápidamente con este acrílico y desvanecer muy bien las perlas cuando estemos trabajando, como en este caso con varias para formar la punta. Aquí llevo primero hacia el ancla de tensión, desvanezco la perla. Fíjate cómo se ve como si hubiera sido aplicada de una sola vez. Moldeamos. Retiramos excesos de los laterales y cuadramos. Muy importante que desde aquí vayas dándole forma a tu aplicación para que no tenga mucho exceso de acrílico en los laterales, especialmente en los laterales bajos, que en muchas ocasiones dejamos que escurre el acrílico y tenemos que limar demasiado esa área. Incluso es tanto que a veces te llegas a llevar un poquito lo que son las anclas de tensión y le quitas fuerza en esa parte. Es por eso que muchas veces las uñas se craquelan también o empiezan a romperse desde un lateral ya que les falta acrílico en esa área. Aquí estoy colocando la última perla en punta. Seguimos moldeando que quede bien planito. Ahí están los laterales. Checamos nuestra curva C que quede bien marcada. Recuerda que debemos considerar que la curva C sea el 50% o la mitad de un círculo para que pueda ofrecer esa resistencia tan característica. Vamos a continuar ahora aplicando acrílico cristal una capa muy delgada y ligera solamente para dar uniformidad a todo lo largo de nuestra aplicación. Esto lo estoy haciendo ya que vamos a trabajar también con Nail Art Pen antes de encapsular. Así que necesito que mi área esté completamente pareja además también de que me va a ayudar a que el acrílico ultra white no se manche. Cuando quieras trabajar con los Nail Art con esmaltes o incluso con pinturas acrílicas sobre el acrílico ultra white te recomiendo que previamente lo cubras con acrílico cristal ya que el acrílico ultra white se mancha fácilmente. Entonces esto nos va a permitir trabajar e incluso borrar alguna línea que no te haya gustado sin afectar el color y sin que se vea sucio el trabajo. Ya que lo cubrimos vamos a esperar a que seque por completo y empezaremos a trabajar después con el Nail Art. Ya que secó nuestra base de acrílico cristal puedes observar que suena completamente hueco y eso es la señal de que podemos comenzar a trabajar con nuestro Nail Art. Vamos a tomar la brocha y voy a comenzar a trazar líneas rectas completamente. Voy a comenzar en el centro. No importa que en el área de sonrisa se vea desigual ya que también la vamos a cubrir con una línea a lo largo de la misma. Ya que tracé la línea central voy a hacerla un poquito más ancha. Igual del otro lado extiendo un poquito más y posteriormente vamos a rellenarlo. Recuerda que puedes trabajar con Nail Art 10 antes de encapsular perfectamente siempre y cuando dejes que seque bien antes de colocar el acrílico cristal sobre el esmalte para que evites que se pueda correr o te lo traiga a la hora de estar encapsulando. Ahí está. Vamos a hacer otra línea en el lateral. Esta será un poquito más delgada. Ahí está. Siempre primero los laterales y posteriormente rellenamos. Ahora vamos del otro lado. Recuerda siempre que el punto de apoyo es importante al hacer este tipo de líneas especialmente que son muy rectas para que pueda quedar completamente simétrico y no tengas que estar borrando o delineando posteriormente con algún pincel. Vamos a tomar un poco más de producto. si es necesario también puedes utilizar un diluyente para tu esmalte para que evites que esté tan espeso y te permita trabajar de mejor manera. Ahora vamos a colocar una línea en el área de sonrisa. Ahí está. Podemos llegar hasta la mitad y de aquí continuar hacia el otro lado. Esta línea ahorita la vamos a delinear con nuestro pincel y un poquito de monómero para lograr que quede mucho mejor marcada. Ahí está. Vamos a tapar nuestro esmalte y vamos a utilizar monómero completamente puro con nuestro pincel con el que estábamos aplicando para limpiar la sonrisa y permitir que quede mucho mejor delineada con el esmalte. Recuerda que no te recomiendo que utilices acetona con tu pincel para limpiar estos excesos o delinear ya que finalmente recuerda que es acetona y puede comenzar a dañar las cerdas de tu pincel por mínimo que sea el contacto con este. Una vez que terminemos de delinear nuestro trabajo vamos a esperar a que seque por completo como te había mencionado y ahora sí comenzar a encapsular con acrílico cristal. Una vez que secó por completo el trabajo las líneas que realizamos con el esmalte vamos a encapsular con acrílico cristal. Un pequeño tip que te puedo dar es que antes de encapsular por completo tomes una perla muy húmeda del acrílico cristal y cubras de manera muy ligera apenas flotando tu pincel sobre todos los trazos que realizas. Esto evitará que al ir barriendo con tu pincel el acrílico cristal puedas llevarte un poquito ya que el monómero recuerda que obviamente retira el esmalte entonces de esta manera lo protegemos por completo y ahora sí comenzamos a encapsular. A pesar de que realizamos una técnica reversa recuerda que fue muy delgada porque fue realizada con una mezcla de glitters y artículos de decoración por lo cual tenemos que cubrirla colocando la primer perla en peralte y la segunda para cubrir el área de cutícula y evitar por completo que nos lo vayamos a llevar a la hora de sellar esta área o incluso pasarla sobre la almendra. Vamos a continuar encapsulando exactamente de la misma manera hasta terminar nuestra punta. Vamos a retirar la forma para escultura de nuestro dedo para poder limar con nuestra lima cebra 100 los laterales los laterales ten mucho cuidado con los trazos que trabajamos encapsulados para que evites llevártelos y tengas que volver a trazarlos en la superficie. Ahí está nuestra punta de semiesqueleto es recta vamos a limar completamente recta la punta y finalizamos sellando cutícula y pasando nuestra lima por toda la superficie con un limado envolvente. Vamos a limar con una lima spongy 180-180 para dejar nuestra superficie lista y posteriormente darle el terminado. Vamos a limpiar con Synergy Wipe y retiro todo el polvito que pudo haber creado nuestro limado y antes de aplicar el Finish Hell solamente voy a colocar un cristal Swarovski en color plata y un pequeño estoperol en color dorado adhiriendolos con resina dos gotitas nada más es necesario para poderlos aplicar. primero nuestro cristal en color plata tomemos con unas pinzitas justo en el centro y después nuestro pequeño estoperol de color dorado debajo del cristal ahí está para darle un toque muy chic y muy elegante. ahora sí damos el terminado con Protein Bone en área de cutícula recuerda sobre el acrílico nunca sobre la piel ya que es únicamente para que el gel tenga mejor adherencia aplicamos ahora sí Finish Hell en toda la superficie podrás observar inmediatamente el brillo que tiene nuestra mezcla de glitter y elementos de decoración y el contraste que hace con la parte de la punta en las rayas que son completamente mates cubrimos toda la superficie la punta nunca se te olvide para que tu diseño no se vea rayado en esa área y lo dejamos curar ahora sí por dos minutos una vez transcurrido el tiempo decorado retiramos y de esta manera queda terminado nuestro diseño una tendencia de rayas en blanco y negro acompañado del dorado puedes experimentar también acompañándolo con el color plata que nunca debe faltar tampoco en un guardarropa yo soy Manolo Rosas y espero que te haya gustado muchísimo nos vemos muy pronto chau chau